Todas las mañanas inicia el día con buen pie, mente positiva, escuchando a Isa Valen y la matutina sin miedo al fracaso, todas las mañanas con Isa Valen. ¡Bienvenidos! Esto es Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificación. También a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. El tema de hoy es vida y el título de la matutina de hoy es una tontísima mentirita. Proverbios 22.1 nos dice, Más vale el buen hombre que las muchas riquezas. ¡Comencemos! La escritora nos cuenta su historia de la siguiente manera. Frustrada porque la computadora de mi casa se dañó justo antes de la fecha límite que me habían puesto, me fui a la biblioteca, donde habían computadoras para seguir trabajando en el proyecto de ciencias. Cuando levanté la mirada, me di cuenta de que quedarse en la escuela después de terminar las clases tenía sus ventajas. Mi novio Sam estaba delante de mí. ¡Vamos a dar un paseo! Me dijo. ¡Claro! ¡Vamos! Le respondí saltando de la silla. Ya afuera, Sam tomó mi mano, cuando encontramos algo de privacidad detrás de un edificio. ¡Luz es realmente bella a esta hora! Me dijo. Traté de devolverle el cumplido, pero sus labios se interpusieron en el camino. Transcurrieron unos minutos. De repente me desenredé y me aparté cuando vi a lo lejos al profesor de matemáticas. Susurré. Deberíamos regresar. ¿Qué estaban haciendo ustedes detrás del edificio? Preguntó el profesor. Fue ahí cuando Sam dijo la mentira más tonta que he escuchado en mi vida. Verá, se me extravió un billete y Jill me estaba ayudando a buscarlo. ¿Qué está diciendo? Pensé. Un simple estábamos paseando habría sido suficiente. Cuando el profesor se volvió hacia mí, me percaté de que yo tenía un botón de la blusa desabrochado. ¿Esto era lo que estaban haciendo? Me preguntó. Con los brazos cruzados sobre mi pecho, traté de decidir la mejor opción. Decir la verdad y dejar a mi novio como un mentiroso o unirme a él en su locura. Sí, eso era. Dije destrozando la confianza que había tratado de desarrollar con uno de mis profesores favoritos durante todo un año. La mirada que me dirigió me rompió el corazón. Me alegra que lo hayan encontrado. Dijo. Que tengan una bonita tarde. Y se marchó. No hablé mucho mientras volvíamos a la biblioteca. En realidad, a Sam no le hablé mucho nunca más. Media hora más tarde, estaba en el despacho del profesor, diciéndole la verdad. Sabía que no estabas buscando un dólar, me dijo. Pero lo más triste es que sabía que me estabas mintiendo. Me sentí fatal por mentirle a mi profesor. Pero peor aún, no podía creer que me hubiera puesto del lado de un chico tonto. Que ni siquiera podía inventar una mentira decente en lugar de ser sincera. Leamos una vez más el versículo. Proverbios 22, 1 nos dice. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. El título de la matricina de hoy fue Una tontísima mentirita. Y el tema de hoy fue Vida. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice.